En el Auditorio Moisex San Juan López de CONFANORTE, se llevó a cabo la socialización del sistema de inventarios y ventas presentado por ACOPI, herramienta fundamental que beneficiará a las empresas y negocios para un mejor funcionamiento en tiempo real y aumentar la actividad económica. Igualmente se hizo entrega de certificados de capacitaciones a las unidades productivas del proyecto Creación de Marca Social, por parte de la doctora María Jimena Asaf, directora del proyecto Somos Norte. Nos encontramos acá en el Auditorio Moisex San Juan, con motivo de la socialización de un software administrativo desarrollado por ACOPI y cofinanciado por Impulsa, quien también es un aliado fundamental en todos los proyectos sociales de CONFANORTE, quien ya ha cofinanciado los dos proyectos que acabamos de terminar ahorita en los meses de marzo y de abril, que fueron Marca Social Somos Norte y Marca Social Somos Agro Norte. Estos proyectos tuvieron el objetivo de beneficiar a 24 personas en el municipio de Orboledas, en la conformación de 8 unidades productivas, y a 42 personas en el municipio de Cúcuta y su área metropolitana, beneficiando a 42 víctimas del desplazamiento, conglomeradas en 14 unidades productivas. La idea de lo que estamos haciendo hoy es que a pesar de que ya finalizaron esos proyectos, CONFANORTE tiene el compromiso de seguir acompañando a todas estas unidades que participaron con nosotros, no solo en estos dos proyectos que acabamos ahorita en los meses pasados, sino también con los participantes de proyectos que hemos tenido anteriormente, en los años de 2014 y 2015 en proyectos sociales, que también ha sido fortalecimiento para microempresas del departamento. Entonces todos fueron invitados hoy a la socialización de esta herramienta, con el objetivo de que sigan fortaleciendo sus negocios y sus actividades económicas, con herramientas que les sean útiles para la administración interna de sus negocios. Una presentación a los proyectos productivos que viene liderando Impulsa en el departamento, con el apoyo de CONFANORTE y ACOPI. Es una herramienta que le va a entregar un alto nivel de productividad a estas empresas. Creo que el balance ha sido bueno, creo que estas empresas van a mejorar. La idea es apostarle al empleo local, a las empresas locales y creo que nos va a ir bien con esta tarea. Esperamos que todos los empresarios aprovechen esta oportunidad que está haciendo el Gobierno Nacional a través de CONFANORTE y ACOPI, para que utilicen estas herramientas que son completamente gratuitas. Los invitamos obviamente a que se acerquen a nuestras oficinas, en el edificio Colseguros, y allí les daremos toda la información necesaria para que puedan hacer uso de esta herramienta. ¡Suscríbete al canal!